Se anda haciendo ya la limpieza aquí en el río para que esté todo listo para ahora que venga la semana vacacional y se espera la llegada de mucha gente, la pasada tuvimos gente de Laredo, de Reynosa, de Matamoros, de Tampico, de Manti y bueno, los esperamos de vuelta que vuelvan a regresar porque ya cuando estuvieron aquí pues se llevaron una buena imagen de aquí de Padilla, de Tamaulipas, de Padilla y de aquí de la presa Vicente Guerrero que también nos vieron por ahí de visita. ¿Alrededor de cuánta gente visitó el año pasado Padilla, Tamaulipas? El año pasado en los cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, se tuvo una la cantidad de 5.170 personas. Los lugares más atractivos aquí del municipio de Padilla, Tamaulipas, ¿qué lugares le ofrece ese turismo? Bueno, aquí está lo del río, que es aquí el río de Padilla, está para acá la presa Vicente Guerrero y están los campos turísticos que están alrededor de la presa que también mucha gente los visita, ya sea para vacacionar o para pescar o con la familia. ¿Qué esperan los turismos de Padilla? ¿Qué gastronomía hay? ¿Qué artesanía? ¿Qué es lo que ofrecen aparte de que vengan a visitarlos? Ahí, bueno, aquí en vivo Padilla, bueno, pues ahí está la escuela, usted sabe que ahí fue un lugar histórico. Ahí hay mucha gente que viene a visitar ahí vivo Padilla, ahí se toman fotografías aquí en la escuela y lo de la iglesia. Y los campos turísticos, bueno, ahí están a la orden, ahí les ofrecen cualquier comida que ellos ahí les ofrezcan a los que vienen. Y, bueno, pues aquí, nosotros aquí en Padilla, aquí vamos a tener juegos deportivos como es de voleibol y fútbol rápido. Para la gente que quiera distraerse, bueno, pues ahí va a haber eventos. ¿Algo que quieras agregar, Víctor? Bueno, nada más decirle a toda la gente que los esperamos aquí con los brazos abiertos, aquí de parte del profesor Francisco Reyes Díaz y de la Dirección de Turismo, bueno, pues Luis Alberto Doria que está a la orden y aquí vamos a estar con la lancha de turismo también por cualquier cosa, estamos ya listos también nosotros. ¿Tu nombre completo? Luis Alberto Doria Ochoa, Director de Turismo. Sí, muy agradecido.